Desde el Grupo Popular entendemos que los delitos de odio que se fundamentan en los juicios hacia determinados colectivos, muchos de ellos en situación muy vulnerable, son un grave atentado al principio de libertad y al principio de igualdad, que está garantizado por nuestra Constitución. Y deben ser objeto de una política activa de prevención, de fomento de la denuncia y de castigo ejemplar. Todo ello en un espíritu de diálogo y consenso entre los diferentes agentes que participan en la lucha contra este tipo de delitos.